Hola, hola, Cateri, hola, hola, ¿cómo estás? ¿Por qué no vienes a visitarnos? Te los presento, ¿cómo es tu nombre? Vladimir, ¿cómo estás? Vamos a hacer unas preguntas en las entrevistas, entonces sí que les vamos a visitar. Cateri, Cateri, ven, ven, eso, tráetelo, tráetelo para acá. ¿Ladimir, vienes con tu familia? Sí. Familia. Ah, mira, no se mojen mucho. Sí, familia. ¿Puedo ir a la casa? Cuidado, cuidado. Dale. Bueno, acá los estamos esperando. ¿Hace cuánto se hizo la vasectomía? ¿Cuándo se hizo su vasectomía? ¿Hace minutos o horas? ¿Cuándo les fue la vasectomía? No, no escuchamos muy bien. Bueno, no, aquí viene, aquí viene, ya está. Ya está muy cerca. Hasta a unos cuantos metros, acá te estamos esperando, Vladimir, con los brazos abiertos. Al final del día, los hombres que hacen la vasectomía son los héroes. Son los protagonistas de esta historia que contamos. ¿Qué son los doctores, entonces? Son los coprotores. Son los, como tú les has dicho, los chamanes. Son los chamanes, los doctores, porque convierte el cuerpo de procreador a protector. Es como algún rito poderoso. Hacen la magia posible. Aplausos. Mira, mira, ahí está la cámara. Cinco, cuatro, tres, dos. Uno y cuarenta y cinco. Uno y treinta. Oh, mi Dios. Ahí viene. Qué tensión, mucha tensión. ¡Qué bonito! Bienvenido, un gusto, muchas felicitaciones. Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Bienvenido, sigan por favor. Sigue, sigue, en el centro. En el centro, sí. Toma el micrófono. No tenemos más micrófono. Tres. Bueno. Sí, hay otro. Aquí hay, chico. Uno, ahí. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. ¿Quién más? Bueno. ¿Nada y otro? Este viene ese. ¿Nada y otro? Bueno, bienvenidos. Gracias, señor. Es un honor para nosotros tenerlos aquí, poder estar con, como lo dice Jonathan, con nuestros héroes, con nuestras heroínas, con familias que tomaron una decisión para sus vidas, para sus familias, para el futuro del planeta. Entonces, para empezar, les entregamos la camiseta del Día Mundial de la Vasectomía, para que no solamente tengan esta experiencia ustedes y nos ayuden también a contarle a todas las personas que conozcan sobre este proyecto y sobre esta experiencia que ustedes tuvieron. Bueno, la idea es que la mayor cantidad de colombianos sepamos de la importancia de la vasectomía para ese bebé cuando crezca ese bebé. ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, nos presentamos. Ah, mira, incluso tenemos ya todos. Nos presentamos. Mi nombre es María Fernanda Cepeda. Yo soy la directora para Colombia del Día Mundial de la Vasectomía. Mi nombre es Jonathan Stack. Yo soy cofundador del Día Mundial de la Vasectomía. Vengo de los Estados Unidos, pero muy contento de estar con ustedes aquí en su país. Gracias, mi amor. Bueno, Vladimir, ¿y cuál es tu nombre? Mi nombre es Jennifer. Jennifer y Vladimir. Cuéntenos un poquito sobre toda esta experiencia que han tenido, cómo tomaron la decisión de optar por la vasectomía. Ok, primeramente porque ya tenemos dos bebés. Tengo una niña de cinco años y el bebé quedó a cumplir tres meses. Entonces, a raíz de eso, ella también se realizó. Entonces, yo tomo la decisión. Si ella tomó la decisión de yo ser el único padre de sus hijos, ella va a ser la única madre de sus hijos. Muy bien, un aplauso a esta pareja tan especial. Nosotros nos felicitamos, sabemos que es una decisión muy importante. Se me están saliendo un poquito las lágrimas de escucharlos hablar sobre este amor que se tienen mutuamente, por este compromiso con los hijos que ya tienen. Cuéntanos cómo te fue contándole a tus amigos, a tu familia. Pues tengo un hermano que es escéptico, pues yo lo publiqué en las redes sociales. Le dije que yo la apoyaba en ella y que yo iba a cumplir con lo que le había prometido. Entonces, de acompañarla, de apoyarla en la decisión que yo había tomado de ella, haciendo yo lo mismo. Entonces, ellos muy escépticos. Otros me felicitaron, otros están contentos. Qué chévere. ¿Cuánto tiempo? ¿Siempre sabía que quería tener dos hijos o cómo llegaron a esa conclusión? Sí, siempre había planeado tener dos hijos. ¿Y siempre se pensaba que iba a hacer la vasectomía? Sí, sí, la verdad que sí. ¿Y cuántos meses ya tiene su hijo? Mañana exactamente el 24, pero en el domingo cumple tres meses. Tres meses. ¿Y quería esperar como tres meses o cómo, por qué escogiste hoy día para hacerlo? Bueno, mi sueño iba a tener dos bebés. Entonces, yo tenía problemas para quedar embarazada. Me habían dicho que no podía quedar embarazada. En fin, los médicos me decían, no puede quedar embarazada, no puede quedar embarazada. En fin. Llegó mi querida pareja a mi vida. Me cambió muchísimo. Tuvimos nuestra primera bebé. Ya tiene cinco años. Y llegó el niño. Entonces, antes que llegara el niño, yo le dije, llegamos a tener otro bebé y no más. Ya me quedo contigo. Este, y no más. Ya quedamos ahí. Tú vas a ser el papá de mis hijos. Te cogí a ti. Dios te puso en mi camino. Ya no más. Quería, ¿cómo fue al final? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo fue la recetudía ahora mismo? ¿Cómo le fue? Ah, ok. El procedimiento duró aproximadamente entre 10 a 15 minutos. Pues el profesionalismo en cuanto a las enfermeras, a los médicos, el trato. Todo muy, muy, muy bien. Muy chévere. Muy cómodo todo. ¿Cómo se llamaba el doctor? ¿Te acuerdas? Eh, Nova. Solamente la apellida no me acuerdo. Nova. Nova. Ah. Mira, ¿y cómo te enteraste del día? ¿Sabías que hoy era el día mundial de la vasectomía? ¿Te dijeron? Eh, sí sabía, pero ya había programado con la EPS. Ok. Ok. Bueno, Vladimir, cuéntanos, ¿qué mensaje le quisieras dar a los hombres que de pronto están temerosos, que de pronto dicen, uy, no, eso no es para hombres, no le va a funcionar después? ¿Qué mensaje le quieres enviar hoy a los hombres colombianos el día mundial de la vasectomía? No, que no hay que ser temerosos, la responsabilidad no solo es de ella, pues hay que ser consciente de eso y hay que apoyar mucho, pues nosotros mismos tenemos responsabilidad en eso. Vamos a aprovechar este momento porque ese mensaje también se puede compartir con Marisales. Claro que sí. Que estamos aquí y... Entonces, eh, Angelita, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo estás? Mira, Angelita, te presentamos aquí a una de nuestras familias que estamos celebrando el día de hoy en el día mundial de la vasectomía, Vladimir, Jennifer y cómo se llama el chiquitín y Joseph que está, que está, que está un poquito, tiene hambre, pero acá lo recibimos a él también y recibimos a esta linda, a esta linda familia. Te contamos Vladimir y les contamos Ángela Aguirre, es la directora de la clínica profamiliar en Marisales y ellos han estado haciendo una excelente labor también promoviendo toda esta, toda esta, toda esta jornada, toda esta maratón del día mundial de la vasectomía. Entonces, cuéntanos, Angelita, ¿cómo les ha ido? ¿Qué ha pasado en Marisales? Nosotros nos vimos hace ya casi que un mes y, un mes largo, un mes y medio, ¿cómo les ha ido de aquí, desde que nos vimos en Marisales, cómo les ha ido hoy en la semana? Cuéntanos. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, quiero darle la bienvenida a la familia que está presente, que nos acompañe, que tomaron la decisión, esa decisión tan importante de su planificación. Realmente en Marisales hemos seguido haciendo un trabajo supremamente interesante con el tema de la vasectomía. Después de la jornada que hicimos con la visita de la van, hemos tenido muchos usuarios, muchas personas que han querido acceder a la información, a la programación. De hecho, esta semana nos encontramos en el Vaxectomitón y realmente los resultados en Manisales han sido muy buenos. En este momento estamos haciendo cirugías, estamos haciendo mañana y tarde. Pues realmente tú conociste la clínica, no es una clínica muy grande, pero vamos a alrededor, al medio de las 70 de la vasectomía solo en la ciudad de Manisales. ¡Bravo! Estamos súper, súper contentos. Muchas gracias. Y el Consolidado de la Regional vamos por encima de 500 vasectomías solo esta semana. Entonces pensamos que los resultados han sido muy interesantes. Seguimos haciéndole esfuerzo, seguimos interviniendo en medios de comunicación, en diferentes espacios, en la Mesa de Salud Sexual Reproductiva de la ciudad de Manisales. Entonces hemos estado inclusive esta semana en algunas universidades también haciendo la promoción a la campaña, la promoción a este movimiento mundial que realmente nos da una visión más amplia de la participación que tienen los hombres en el tema de la planificación, en el tema de decidir sobre sí mismo, en el tema del autocuidado. Entonces pensamos que realmente hemos tenido unos resultados muy satisfactorios, estamos muy contentos con lo que hemos realizado. ¡Qué maravilla, Angelita! La verdad para nosotros Manisales fue, como te decía, una experiencia espectacular y teníamos plena seguridad de que con el liderazgo tuyo y con el liderazgo de todo ese equipo tan especial y tan comprometido, pues la ciudad iba a responder como está respondiendo. Cuéntanos, Angelita, ¿cuál sería como la visión hacia el futuro? ¿Qué crees que viene para Manisales y para World Aspectomy Day para el 2020? A ver, para el 2020 lo que esperamos es que toda esta campaña que hemos hecho con la comunidad, con la población siga recomiendo los frutos. No es solamente esta semana, no es solamente este movimiento que empezamos a trabajar de una forma activa hace algunos meses, la idea es que sigamos de acá para arriba, que sigamos aumentando las cifras, que sigamos llegando a espacios donde los hombres puedan conocer sus derechos sexuales, sus derechos reproductivos, cómo acceder al servicio, eliminar barreras para que todos puedan tener la información de una manera oportuna, para que la pareja pueda decidir cómo llevar a cabo su planificación familiar, para que los hombres sepan que también tienen una responsabilidad con su autocuidado, con los métodos de barrera. Entonces la idea es seguir de acá para arriba, o sea, estar al tanto de los espacios donde podamos intervenir, abrir otros espacios nuevos y seguir cada año apostándole a la meta, o sea, a ir subiendo, o sea, cada año por esta época se ve una especie de otro vasectomitón, donde sigamos subiendo, o sea, tenemos que ir incrementando las cifras y lo más importante, o sea, darle a los señores todos los espacios de participación. Vladimir y Jennifer, y aprovechando que tenemos aquí a Angelita, ¿qué consejos nos dan ustedes? ¿Cuáles son los mensajes que creen ustedes que son efectivos para llegar a la población, para llegar a los hombres, a esos hombres que de pronto tienen, ¿qué creen que debemos hacer para tener ese más y más éxito en lo que hacemos? No, yo creo que es lo que están haciendo, o sea, informar más, pues ahí los hombres como tal, como no buscan, no se informan, entonces la idea es esa, eso es lo que están haciendo, informar y pues revisar los procedimientos y la campaña que están haciendo. Bueno, pues vamos a Angelita y les contamos, vamos a estar el próximo año, el 8 de marzo, celebrando el Día Internacional de las Mujeres, con un llamado global a que los hombres en solidaridad con las mujeres, se hagan la vasectomía y bueno, también vayan al médico, empiecen a tener un papel mucho más activo, ¿están de acuerdo? Sí, sería lo ideal, claro. Excelente. Muy bien, pues muchas gracias por todo, eso es el principio de algo, pero ustedes son un buen ejemplo para todos. Gracias. Muchísimas esperanza en el futuro, ver parejas como ustedes, muchísimas gracias, un aplauso para... Listo, Angelita, un abracito, muchas gracias, muchas felicitaciones, felicidad. Un abrazo, gracias igualmente. Y tenemos a Carlos Mesa de Medellín, conectado. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Carlos. Carlos. Para todo el antiguo que ya está llegando. Venga, pero es parte de hecho que no sabe si ellos... Sí, ustedes ya pueden. Entonces, traemos claramente. Seguimos en vivo, pero... Andrés, Andrés. Un gusto, muchas felicitaciones. Carlos, ¿cómo estás? Claro que sí, así seguiremos. ¿Ya estamos? Carlos Mesa. Carlos Mesa. Carlos, ¿estás ahí? Sí, pero no es por la cámara. Listo. Carlos, ¿estás ahí? Hola, Carlos, ¿nos escuchas? Hola. Hola, Carlos, ¿cómo está? ¿Cómo les va? Sin cámara. ¿No te estoy viendo? ¿Sin cámara? Sin cámara, bueno, no te preocupes, Carlos, aquí aprovechamos de todas maneras para conectarnos contigo, para celebrar esa magnífica labor que has hecho en Medellín con, en este momento, confirmanos cuántas vasectomías. Sí, quería mostrarles con la cámara, pero no supe hacerlo tecnológicamente, para mostrarles la sala llena de hombres, que tienen a punto de entrar a la vasectomía. Esta semana en Medellín, solo Medellín, llevamos 300 de centavos de exomía. En todas las regiones, llevamos 564. Bueno, un aplauso. No nos ves, pero que se escuche el aplauso, Carlos. Es increíble, Carlos. ¿Por qué, Carlos, por qué cree que Medellín es número uno en el país? O no solo Medellín, pero toda la región, que es algo de la característica del hombre o es el trabajo que ustedes hacen o una combinación de ambos? Creo que es una combinación entre el aseguramiento que tiene la población y creo que también nuestros hombres están cambiando a unas nuevas formas de masculinidad, asumiendo la responsabilidad y conciencia de su familia. No, claro que sí. La verdad, para nosotros ha sido una sorpresa y un orgullo muy grande tener esa respuesta de Medellín. Sabemos que ahí seguramente el doctor Arturo Arenas tendrá mucho que ver en ese éxito impresionante y ayer ustedes también estuvieron recibiendo a uno de nuestros urólogos, ¿cierto? Al doctor José Vila-Doms. Cuéntanos cómo les fue en esa jornada. Sí, el miércoles vino uno de los urólogos. Estuvo en la mañana haciendo vasectomías con Sanidad Militar. Ahí se hicieron 15 vasectomías y luego estuvo acá con el equipo de los urólogos. Ya acá los dos urólogos, el doctor Arenas y el doctor Velázquez. Y bueno, hicieron un número importante de ellas también, como cerca de 80 o 90 vasectomías el miércoles. Creo que el número total lo vamos a superar ampliamente porque todavía en la regional, en la tarde, tenemos algunas cirugías, tanto en Medellín como en otras ciudades. Y mañana tenemos una jornada grande en Río Negro de 60 vasectomías. De manera que estoy absolutamente comprendido que vamos a cerrar esta semana con cerca de 700 vasectomías en esta regional. Mira, Carlos, estamos hablando hoy día con la doctora Marta Arroyo. Y como ya sabe, ha habido interrupción ayer. Unos problemas siguen hoy día, por lo menos aquí en Bogotá. Pero por eso están pensando continuar con el esfuerzo una semana más. ¿Qué te parece esa idea en Medellín? ¿Eso tendría sentido o ustedes ya han cumplido y están ya con satisfechos? No, nosotros estamos permanentemente insatisfechos. Queremos hacer más cada vez y estamos seguros que si aumentamos una semana más, pues vamos a tener una cifra supremamente grande. Esta ciudad normalmente hace unas 400 vasectomías mensuales. Así ha venido 100 este año. Y estoy seguro que con toda la promoción que hemos hecho a través de medios y con el apoyo de Bogotá Sextomidei, estoy seguro que la semana entrante estaremos incrementando esa cifra de manera muy importante. Carlos, pero nos estás diciendo que en cuatro días se hizo lo que se hace en un mes, ¿más o menos? ¿Cómo? Nos estás diciendo que lo que se hace en un mes, ¿me escuchas? ¿Ahora me escuchas? ¿Hola? Sí. No, mi pregunta es, ¿nos dices que se hizo en cuatro días lo que se hace en un mes? Sí, esta semana hicimos lo que normalmente hacemos en un mes, es verdad. No, mejor dicho, qué emoción, qué orgullo, te mandamos un abrazo grande, un abrazo a todo de tu equipo, un abrazo a los urológos, un abrazo a Viviana, a todas las personas que han estado detrás de esta maratón. Yo quisiera saber, vamos a ver si Medellín y la regional, será que es una de las ciudades que más está haciendo vasectomías en el planeta. Yo creo que deberíamos estar, la próxima vez que hacemos la sede en Colombia, que lo hacemos en Medellín, además el clima está mucho mejor. ¿Tú estás de acuerdo con eso, Carlos? Sí, somos la capital de la vasectomía. Sí, señor, me encanta. Mira, tengo una pregunta, Carlos. Tenemos una idea que para el Día Internacional de la Mujer en marzo, que organizamos un evento global para hacer vasectomías, pero hombres haciendo vasectomía como un acto de solidaridad con mujeres. ¿Se apunta a Medellín? Pero por supuesto, queremos ser los pioneros en eso. De hecho, bueno, estamos con ustedes. Muchísimas gracias. Me encanta decirle a Medellín la capital de la vasectomía. Sí, increíble. Es la ciudad de la eterna primavera y la capital de la vasectomía. Sí, va a tener nuevo nombre. Pues muchísimas gracias. Chao, gracias, Carlos. Cuídense.